En el Congreso Nacional pulsa un proyecto de ley que busca la catación química a los violadores de niños, mujeres, etc. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de proyecto que cataría a los...? Mira, lo único que hay que agregarle a ese proyecto para que estemos de acuerdo es que a los corruptos también se le implemente. Porque este país no se educa, no se orienta, no se organiza porque los cuartos que produce la población, dos o tres se quedan en los bolsillos con ellos. Si la catación química puede ser útil para los corruptos, también debemos extendérselo a ellos. Muchas gracias.